Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto, nos reencontramos aquí en ABC TV para hacer este análisis de las noticias más relevantes de esta jornada. Esta es una mesa de periodistas que nos obliga a instalarla porque el contexto político, social, económico hace que efectivamente necesitemos un espacio para que desglosemos, para que tanto nosotros como periodistas y ustedes quienes nos acompañan puedan entender mejor lo que está pasando. Por eso es importante aquí en ABC TV que a las 22 horas nos tomemos un tiempo para hacer ese análisis, para que podamos debatir y también puedan conocer la opinión de nuestros periodistas. Marcos es uno de ellos porque la plenaria de Honor Colorado es uno de los temas relevantes de esta jornada. Marcos, Honor Colorado, Horacio Cártez, ¿qué tipo de frente le va a hacer a Mario Abdo Benítez? ¿Ese es el mensaje que emitió hoy? Le va a hacer la guerra total. Ese es el mensaje que dejó, puso en escena esta plenaria lo que es un enfrentamiento ya irreversible que comienza hoy, comienza hoy y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero van a ser un problema para Mario Abdo Benítez. Y con Mariana nos encargamos un poco de ordenar qué es lo que está pasando con respecto al anuncio y presentación de la renuncia de Sandra Magleot, la intendenta de Ciudad del Este. Mariana, ¿se va o se queda Sandra Magleot? Yo creo que mañana lo van a definir eso en Cámara de Diputados y creo que se va a aprobar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Y obviamente uno de los temas importantes que desde el inicio ABC Color viene publicando e investigando. ¿Cuánto es el despacio? ¿Cuánto es lo que no puede justificar Justo Cárdenas después de que haya dejado la administración del INDER? Gladys, ¿la Fiscalía tiene y maneja un monto específico? Así es, Javier. La Fiscalía maneja 2.500 millones de guaraníes en principio que no pudo justificar Justo Cárdenas ni con papel higiénico. Ahora, la investigación completa habla de 5 millones de dólares aproximadamente. Es una investigación que data desde el 2008 al 2018 cuando estaba en la función pública. Iván Leguizamón, ¿qué es lo que está pasando en el norte del país? ¿Qué es lo que el EPP, este grupo criminal, está haciendo y buscando en este establecimiento que fue atacado durante el fin de semana? Está tratando de justificar sus crímenes en la deforestación criminal que también ejercen los estancieros en el norte, Javier. Para las 10 de la mañana, ni el propio Horacio Cárdenas sabía por qué en ese horario y un lunes convocaron a los principales líderes de todo el país prácticamente, Marcos. Así es, vinieron gente de todos lados, de Honor Colorado. Quizá el número no fue el que esperaban algunos. Nos creían que iba a estar más lleno del lugar, que iba a ser más impresionante. Por lo menos ese fue el comentario que se escuchó. Más rebosante y afuera, todos peleando por querer ingresar al recinto. Sí, hubo algunas ausencias, hubo algunas ausencias de dirigentes que estaban en Honor Colorado. Me acuerdo del diputado Adorno, por ejemplo, cartista, en la primera hora, y ayer no, o sea, hoy no lo vi. Y también otros, otros varios así, que por ahí la gente no son tan conocidos, pero eran importantes en el esquema cartista. Podían haber hecho, el ex presidente Cárdenas tiene una casa gigantesca. Podían haber hecho una reunión grande ahí entre todos y hacer la bajada de línea. ¿Por qué hacerlo públicamente? ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje es lo que te dije, el enfrentamiento que ya es irreversible. Entonces, estuvo el presidente del Partido Colorado, pero yo no sé si llamarlo presidente del Partido Colorado, porque evidentemente él es el presidente de Honor Colorado. Eso es lo que dio a entender con su discurso, el mensaje de estar ahí y estar criticando al presidente de la República. Es obvio que él ya no es presidente de todo el Partido Colorado, sino una facción. Apenas iniciaba Horacio Cárdenas a hablar, dije, acá no va a haber nunca ni mirada en la República, republicana, abrazo mucho menos. Y todo ya tiene que ver con una cuestión electoral, más que esas diferencias que vienen arrastrando de la no aceptación de renuncia de Cárdenas. Comienza con la enmienda, obviamente. Sí, ya. La negativa a que él sea senador, que nuevamente lo puso él en escena. Evidentemente quedó muy golpeado por eso Horacio Cárdenas. Y acá se vienen tiempos turbulentos, ¿verdad? Porque le va a hacer todos los palos que pueda, se los va a poner en la rueda. Y va también a ir habiendo una especie de decantamiento natural. Mucha gente que era de Honor Colorado va a salir. Esto puede ir hasta un punto que, bueno, va a depender también de la capacidad que tenga Horacio Cárdenas de juntar mucha gente para hacerle oposición directa ya a Mario de Benite. A partir de este momento y todo el tiempo. Desde comunicaciones habían dicho que supuestamente alguien, estando ahí en medio de la parafernalia, iba a hacer la moción, señor presidente Cárdenas. Pero viste que al expresidente igual se le dice presidente, ¿verdad? Queremos que usted sea el próximo candidato a presidir la ANR. Pero es que, Javier, no hay otra posibilidad. Porque se hablaba así de la figura de Enrique Riera, que era como un posible delfín de él para presidente de la Junta de Gobierno. Pero evidentemente, si estando Horacio Cárdenas como líder, no hay otro candidato que él para asumir ese desafío, ¿verdad? Y bueno, ahora también la pregunta que se empieza a hacer mucha gente es, ¿quién va a ser el candidato de Añetete? Tiene que ser una figura fuerte. ¿Quién puede ser? ¿Ninganoro de Artefrutos? ¿Juan Carlos Alaverna? Eso es para presidir la ANR. Así es. Acordate que a partir de ese tiempo igual ya se manejan nombres o comienza también una batalla interna para saber quién va a ser el delfín con miras las próximas generales. Javier, y depende mucho de que se apruebe la reforma de la Constitución, que está todavía, veremos, ahora no se está hablando, pero existe la intención de que comienza el año 2019 y se va a impulsar con todo. ¿Se abre la posibilidad de reelección? Mario Ado Benítez prometió y reprometió que él no va a ser candidato. ¿Cumplirá? No sabemos. Y en caso de que lo cumpla, ¿dejará la posibilidad de que Horacio Cartes pueda ser candidato? De vuelta. También es una duda. Yo creo que no. ¿Y por qué no si en realidad debería ser? Si lo que plantean es que la reelección presidencial vaya a beneficiar o alguien pueda acceder, no para el periodo que le corresponde en este caso para Mario Abdo, sino para el siguiente. Claro, que sea alternada. Exacto. O alternada o... Bueno, alternada. Pero van a ponerle... Yo intuyo que le van a poner una traba en caso que no encuentren un buen candidato para enfrentar... Me estoy refiriendo a Ñetete. Para enfrentar a Horacio Cartes lo van a querer sacar también al de la carrera. Por lo menos van a hacer todo lo posible. Y no te olvides de que existen acusaciones por ahora veladas de la vinculación de Cartes con algunos delitos, su vinculación con Darío Méser, por ejemplo. No te extrañe que de repente aparezca en estos próximos meses una imputación al ex presidente de la República. Aparte que todos sus ex colaboradores y primer anillo y de confianza ahora fueron llamados por esta comisión especial, entre ellos Santiago Peña. Sí, exactamente. Van a tener que ir... Todavía no está fijado el calendario, pero van a tener que presentarse ante el Congreso, ante esta comisión bicameral, todos los que tuvieron alguna vinculación con estos delitos que se le atribuyen a Darío Méser. Le tocó la oreja por el tema Méser. Claro que sí. Claro que sí. Ayer... ¿Cree que sea más por el tema de que no le haya acompañado en ese proyecto, en el mamotreto, ese de la enmienda constitucional o inconstitucional, como le llaman? Sí. ¿O el tema Méser lo que más duele? Yo creo que el tema Méser, porque el tema Méser le toca directamente a los negocios. Ahí hay dinero de por medio. Evidentemente, a Cartes le importa mucho eso y está dispuesto a presentar pelea, ¿verdad? Está ahora envalentonado. Yo vi al Cartes de siempre, al Cartes ese que habla muy mal. Yo hoy le vi a Cartes así, tipo burlón. Aquí estábamos hablando con Mariana, estábamos discutiendo el gesto ese. ¿Ese de Hitler? ¿El saludo nazi? Ah, sí, sí, sí. ¿Así lo vas a ir tirando al tipo? El saludo fascista. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque nosotros estamos discutiendo. El saludo fascista. Ahí está, mira. Bien fascista, muy bien fascista. Ahí van a compartir de vuelta. Es increíble ese gesto porque uno pensaría que no lo van a hacer teniendo en cuenta lo que implica Hitler y lo que es su legado, ¿verdad? ¿Será que él sabe? Pero él lo hace, yo presumo, quiero presumir que es inteligente al punto de saber lo que significa ese gesto. Se fue todito al tipo. Es clarísimo ese gesto. Un sincericidio. Puede ser un sincericidio. Por el lado de que decía él en un momento dado, nos vamos a ir todos presos entonces. Ahí, por ejemplo, ¿por qué Cartes le da poder a sus enemigos políticos al mencionarles? Por ejemplo, Mauricio, Mauricio, el asistente, el secretario del presidente de la República. Que muchos no le conocíamos, soy honesto, era hasta hoy. Yo creo que lo hace por torpeza, por torpeza porque no hay que olvidarse que Cartes no es una persona que maneje mucho escenario político, discurso mucho menos. Es más empresario que Bolívar. Claro. Sigue siendo. El mismo padecimiento de siempre, la falta de asesoramiento, ¿verdad? Pero dicen que no acepta nada, que no aceptó nada. Esa formación es lo que lo mata a Cartes y su postura de patrón. Porque él no es empresario, él es patrón, él manda. Ahí se vio muy claramente. Ustedes no sé si vieron la forma en que se manifestaba Pedro Aliana, presidente del Partido Colorado. Parecía un empleado de Horacio Cartes. Esa es la imagen. O sea que después de cinco años en el gobierno, él sigue manejando el país o quiere pretender seguir manejando el país como si fueran sus empresas. Totalmente. Y eso no le deja malgado. O sea, somos todos empleaditos de Cartes. Así es, según su concepto. Pero eso es bueno. Para mí es bueno que el tipo se comporte así y que ataque al gobierno ahora. ¿Por qué? Y porque eso obliga a Marito y compañía a hacer las cosas bien para no dar un changüí a la oposición interna a que les ataque. Y si el expresidente Cartes se comporta como patrón, nuestro presidente actual, ¿cómo se comporta? Hasta ahora nuestro presidente se comporta como alguien que quiere dar la imagen de que es amplio, de que acepta todos los diálogos. Se está tratando de acercar a la oposición. Pero yo creo que él es consciente de que nadie cree demasiado de eso, de que no se mete él. Él se mete baja línea en algunos casos. No hubiera sido posible que Cartes deje de ser senador. O sea, no pueda tomar su banca si es que no hubiera habido una decisión del presidente. Permitime preguntarte el otro elemento. ¿Le mencionó a Deciré, a Efraín? ¿Y le acusó a Mario Abdo de aliarse a ellos y no...? Lo acusó de traidor, directamente, porque sin decir esa palabra. O sea, estos, claro, traidor, estos que siempre persiguieron al Partido Colorado son tus amigos a partir de ahora, ¿verdad? Claro, pero él como que le echa en cara que hace más, digamos, acuerdos con la oposición antes que los colaborados. Él hizo exactamente lo mismo durante su gobierno. Él acordó con el llanismo, acordó con el Frente Guazú cuando tenía sus intereses por medio. Así que eso sonó muy, no sé, relevante. Yo recuerdo que, ¿ustedes se acuerdan cuando los ocho integrantes de la bancada de Colorado Añeteté estuvieron al borde de ser expulsados del Partido Colorado? Tuvieron que recurrir a una interpretación con respecto al mandato imperativo para finalmente salvarse. Sí, sí. Exactamente. Y Cártez echa en cara ahora a Añeteté muchas de las cosas que él hacía, porque ustedes también se deben acordar las acusaciones que había contra Cártez por perseguir a los colorados. Eso era una cosa que en los primeros años de su gobierno, ¿verdad? Se decía que justamente Cártez no le dio bolilla en principio a los presidentes de seccional y ahora él se pone en defensor de los colorados. Al punto, se cuestionó, al punto que Santiago Peña dejó de ser liberal para pasar a ser colorado porque existía precisamente ese cuestionamiento de que había gente en el gabinete de Cártez que era de otros partidos. Por ejemplo, Peña en el Ministerio de Hacienda. Claro, Peña, un liberal. Eso fue muy comentado. Hoy no le dieron a Santiago Peña cómo con fuerza y energía cantaba la polca del Partido Colorado. Sí. Yo lo que escuché es que dijo que él nunca defendió a González Dar. ¿Qué hoy? Hoy dijo, ¿verdad? Sí. No, yo nunca le defendía a González Dar. Nunca dijo. No, no le da ayuda. El árbol caído se hace leña, algo así. Querido Oca había sido el inicio de su historia. Se le tira piedras. Sí. ¿Y fue? Se le tira piedras. Marcos, la diputada Cristina Villalba estuvo hoy. Estuvo. Estuvo. A ella también la mencionó. ¿Sabes por qué? Pregunto porque su hermano, Carlos Cabrito Villalba, el ex intendente de La Paloma, está muy grave. Dicen que está en estado crítico. Él tiene una orden de detención encima por una sobrefacturación de obras en la municipalidad de La Paloma. Pero él está mal de salud, no de... Claro, claro, está internado. Está en estado crítico. Entonces, por eso no me preguntaba. Consulta. Tengo que hacer el corte. Esto va a pasar rapidísimo, les aviso. La plenaria de Honor Colorado tuvo algo que ver, como dijo Cartes, con respecto a que bajen los precios del combustible. Pregúntanos más, la dice. Y bueno, si fuese la economía tan simple como una reunión de Colorado, seríamos muy felices siempre. Vamos a decirles que siempre se reúnan. Esta es una cuestión de mercado internacional, de precios, de commodities, porque nosotros no dependemos de nuestro mercado interno, sino que de la externa. Así que es dólar y es petróleo. Ironizó un poco nada más. Bueno, cuando regresemos, tenemos detalles para ustedes con respecto a esta cuestión que ocurre en la zona norte del país. Deforestación versus EPP. Iván Leguizamón tiene absolutamente todos los detalles de qué es lo que pasó. Nuestro compañero Omar, inclusive, hizo un sobrevuelo en la zona... Impactantes imágenes. Ahí está. Cuando regresemos, los detalles. Esta es la zona en la que el EPP durante el fin de semana atacó. Dejaron un panfleto, tiene reivindicaciones. Coincide un poco lo que reivindican con lo que está registrándose en ese establecimiento. Cuando regresemos, hacemos el análisis.